Nena que en verdad eres Me encanta mucho tu estilo y tu sex appeal Y aunque lo escuches mucho quiero saber Quiero saber a que me tienes expuesto Quiero mas que una sola noche de tu amor Estoy cansado de perder el tiempo cariño Necesito yo saber si un dia seras mia Y asi llenar esta vida tan vacia Para ti yo cambiare mi vida completa Y por ti yo daria el mundo entero Dejaria desde el mundo entero por tu amor Se sincera y te dare lo que quieras No me importa lo que digan A cualquier hora yo cambiare Para ti Solo necesito la persona ideal Y que me ame para toda la vida Quiero dar entre todo de mi mi corazon y mi amor Oh yeah cruceros Viajes a monton Por todo el mundo Haciendo el amor Y comenzar una familia tu y yo Para ti Mira mami Dejo todo Te doy todo el mundo Porque a mi me ofreces loco Quiero conocerte mas Quiero ser tu amante Quiero darte todo lo que quieras Como un diamante Tu eres unica Y yo lo se mica Tus labios Tus ojos Y tu sonrisa Me hipnotizan Te doy todo el mundo mami Porque el aire que respiro es para ti mami Yeah Para ti mi vida Te daria el mundo Para ti Para ti Yo cambiare Y mi vida Que entre cada Y por ti yo haria El mundo entero Me maria Es el mundo Que le doy todo Por tu amor Te ser sincera Y te daré lo que quieras Para ti yo cambiare Y mi vida concreta Y por ti yo daría el mundo entero De María de San Juan yo llego por tu amor Sé sincera y te daré lo que quiera Para ti yo cambiaré mi vida concreta Y por ti yo daría el mundo entero De María de San Juan yo llego por tu amor Sé sincera y te daré lo que quiera Para ti yo cambiaré mi vida concreta